Música estaba sin aquel tipo, pues, no, pues, está en mi casa, ¿por qué? ¿por qué? Porque estaba por seguir por mi casa, ¿por qué? ¿Entendiendo que estaba sin la tormenta? Entonces, yo que sentí que ya tenías, ¿qué es esto? Entonces, ¿está ahí? Pues espera que está con el entranjismo, ¿Por qué no tienes que hacer? ¿Por qué no me decía que no? Venga, me lo he hecho, 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 me lo he hecho. Me toca, me lo he hecho, me lo he hecho.